El Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo de la Asamblea Legislativa presenta Asamblea Legislativa Noticias Porque hay cosas buenas que decir Avalan al gobierno 1.500 millones de dólares para refinanciar deuda mediante eurobonos Aprobada moratoria para sanciones del IVA Ministra de Hacienda asegura que es necesario modernizar Habdeba a pesar del gasto que implica Y Procurador considera que no se requiere nueva ley para modernizar Habdeba Vamos al detalle de las informaciones La Fundación de Olimpiadas Especiales no recibe recursos en los últimos años Tras una denuncia del ICODER por supuestos malos manejos administrativos La Comisión de Discapacidad enfrentó a todas las partes, Contraloría, ICODER, Ministerio del Deporte y a la Fundación En el 2014 y en el 2015 específicamente los recursos que se otorgaron Cuando se hizo la revisión de la liquidación presentaron problemas en todos los ámbitos de acuerdo con el convenio No cumplieron con los principios de contratación administrativa Se detectó en la revisión y en la fiscalización, la cual fue también efectuada por la Auditoría Interna del ICODER Que utilizaron recursos en gastos administrativos, lo cual tienen prohibido por ley de FODESA También se detectó que hubo más de 100 millones contratados a empresas con vínculos familiares al presidente de la asociación Y también hubo muchos gastos también por alrededor de 300 millones que no presentaron comprobante Y no se pudo identificar entonces el gasto También hubo gastos que no aparecían en los estados de cuenta O que no aparecían en los informes de liquidación por 65 millones También se detecta que las Olimpiadas Especiales no cumplen su totalidad con la presentación de la liquidación Ante la Contraloría General de la República La Contraloría les aprueba el presupuesto, más la Contraloría no aprueba liquidaciones Cuando las subíamos detectábamos, aquí están en el informe, en el último informe que hizo el ICODER Que existían sobregiros, ¿por qué? Porque cuando subían la liquidación no estaba ligada al presupuesto O sea, ejecutaban diferente a lo que tenían aprobado Entonces hubo sobregiros por más de 200 millones entre las partidas que realmente tenían aprobadas Entonces eso nos lleva al ICODER, como administración concedente, a improbar la liquidación Y además fue enviado al Ministerio Público también el expediente Como presentado principalmente, como les digo, debido a que hay muchas irregularidades Estamos con el mismo problema de la contratación administrativa Por más que ellos digan que la contratación administrativa, dice el ICODER, que no, que siempre nos aplica Ustedes nos cumplen los principios de contratación administrativa del 2011 tenemos Creo que a doña Marta también, nada más dejo una parte afuera, doña Marta, de un proceso que se le presentó Porque parece que todos nos lo rechazan a nosotros y nosotros presentamos Un amparo y legalidad por todo lo que nos ha hecho el ICODER durante todo el tiempo Porque el ICODER ha cambiado las políticas desde 2010 hasta la fecha ¿Eso qué significa? Nos han impuesto, porque cuando nos imponen el famoso convenio, es una imposición Tengo cinco minutos para firmarlo, porque si no, no nos giran, después de meses de trabajar Nunca, siempre incumplieron con todos los pagos Nunca depositaron a tiempo, por eso están esos extraordinarios Siempre tuvimos las consultas a la Contraloría General de la República Creo que esto es un asunto de legalidad, pero yo siento que aquí, realmente El ICODER, sabía todo, todas las preocupaciones y todos los procedimientos de la Contraloría General de la República Nunca fuimos desconocedores, en 2011 le preguntamos a José Luis Vargas Y nos contestó todas las preguntas que muy recentemente nos dicen Que teníamos que buscar otro procedimiento porque yo no podía intervenir Las diputadas lamentaron los problemas entre las instituciones Y pidieron buscar una solución al respecto cuanto antes Uno cuando ve estas cosas, se preocupa Uno cuando ve que se han girado más de 300 millones de colones Sin comprobantes, cuando se han invertido más de 100 millones en vínculos familiares Cuando se han ejecutado, se han hecho sobregiros por más de 200 millones Entonces es ahí donde uno dice, necesitamos organizarlo ¿Por qué? Porque están quedando muchas organizaciones de muchachos En todo el país, no solo en el área metropolitana Que se están quedando sin la participación y sin poder ejecutar dineros Para poder impulsar a los atletas Es lamentable, digamos, ver esa discriminación que ha existido Doña Marta lo explicaba, claro que sí Todas las instituciones estamos en una normativa legal que hay que cumplir Los presupuestos aprobados o improbados más bien Doña Marta, tienen cierto tiempo también para buscar la forma de corregirlos Ante la Contraloría General de la República Y también ante el ICODER Pero aquí el ICODER tampoco se puede quitar la responsabilidad que ha tenido De controles O sea, aquí estamos hablando de una población Que está siendo afectada Y la población más sensible del país Estos son fondos públicos Que tienen una finalidad pública Aunque sean fondos privados Y que deben ser usados con transparencia Y que realmente le lleguen a las poblaciones vulnerables Para las que están dirigidos Y ahí creo que la actitud también De la asociación debe ser Una actitud de cumplir por lo menos con esto Porque al final Vean ustedes la situación en la que está el país En materia fiscal Lo poco que se pueda transferir Hay que usarlo de la mejor manera Todas las partes coincidieron En que es necesario llegar a una conclusión En este tema Por el bien de los atletas El plenario legislativo aprobó el llamado proyecto de Eurobonos El cual le permite al gobierno colocar en mercados internacionales Hasta 1.500 millones de dólares Para refinanciar la deuda existente Pero a mayor plazo Y menos porcentaje de interés Los diputados esperan que los recursos Impacten en la baja de las tasas de interés Y den un respiro a la economía del país El gobierno solicitó la aprobación De 6.000 millones de dólares Sin embargo, los diputados afirman Que dependerá del manejo que hagan De los 1.500 millones aprobados Para extender el monto el próximo año Así lo evidenció el legislador Roberto Thompson Nosotros evaluaríamos que también se porta el gobierno En materia de contención Y recorte del gasto Para poder seguir avanzando en esta materia El gobierno ha insistido en la urgencia De colocar la deuda en el exterior Debido a que las tasas de interés Que ofrece el mercado local Son excesivas Y esto repercute en el aumento De los indicadores económicos Los diputados de la Comisión de Control De Ingreso y Gasto Público Pidieron explicaciones a Álvaro Ramos Superintendente General de Pensiones Por la supuesta pérdida De 850 millones de colones En la colocación de inversión Por 28 millones de dólares Que hizo la gerencia De la Caja Costarricense De Seguro Social Ramos afirmó Que la supenso lo supervisa Y no regula a la caja Pero que no encontraron Irregularidades en la operación Agregó que la diferencia Se produjo porque se decidió Cambiar la inversión De dólares a colones A ver, la secuencia fue así La propuesta se hace Entiendo como en marzo o abril La compra se hace en julio Creo O sea, el cambio y compra Se hace en julio Y la unidad de riesgos Emite sus cuestionamientos Como hasta septiembre o octubre O sea, los tiempos están malos Porque Si la unidad de riesgos Tenía dudas Debió haber actuado Antes De que se hiciera la compra No después Y ahí es donde volvemos Al problema de gobierno Corporativo Que tiene la caja Que hace la unidad de riesgos Si no está opinando Antes de que se tome una decisión Para qué opinas después Y claro A la hora de opinar después Hay un problema adicional Entiendo que como se compró Esto fue lo que se me ha informado Como se compró Fue que se agravaron Los 28 millones de dólares Y se invirtieron a cuatro años Y entonces al invertir A cuatro años La manera correcta De medirlo es A lo largo de cuatro años Número uno Y número dos A priori Jamás a posteriori Porque a posteriori Puede pasar cualquier cosa El superintendente Señaló que con respecto Al régimen de invalidez Vejez y muerte Las decisiones Son total responsabilidad De la caja A junta directiva La caja Tiene que ser entonces El ente que regula Esta materia Sí Se podría interpretar De esa manera No es como la palabra Que yo usaría Pero sí Y si es Más o menos A grosso modo La idea de lo pertinente El responsable De lo que pasó Debería ser entonces La junta directiva Como ente máximo De ese apartado Tiene absoluta responsabilidad Sobre todo lo que ocurra Con el IVM Sí Los legisladores Recibieron también A miembros De la junta directiva De la caja Quienes coincidieron Con la versión dada Por el jerarca De la SUPEN La ministra de Hacienda Rocío Aguilar Compareció este miércoles Ante el plenario legislativo Para explicar El impacto Del proyecto de eurobonos Que autoriza al gobierno A canjear deuda Por mil quinientos Millones de dólares La bancada Del partido De liberación nacional Le reclamó A la jerarca Por alargar seis meses La aprobación De esta iniciativa Esos efectos positivos Luego de la aprobación De eurobonos Los hubiera tenido El país Hace seis meses Cuando la fracción De liberación nacional Y era conocido Un criterio mayoritario De esta asamblea legislativa De no aceptar La propuesta Del poder ejecutivo Cuando usted nos indica Que por su insistencia Alargamos seis meses Más esto Seis meses Que hubiéramos podido Disfrutar De otras medidas Para ir asumiendo Situaciones Para resolver problemas Mientras tanto La fracción de gobierno Le consultó A la jerarca Sobre el rendimiento De los títulos De deuda Y sobre cómo estos Se verán impactados Por los eurobonos Quisiera que usted Nos dijera Cuánto han bajado Los títulos El rendimiento La tasa Que se paga Por títulos Y el rendimiento De los títulos Después de la aprobación Del proyecto De finanzas públicas Y cuánto podrían Bajar Con la aprobación De eurobonos Yo quisiera También que usted Nos hablara Sobre los precios De los títulos De deuda De Costa Rica En los mercados Internacionales Cómo Se han Cómo han evolucionado Y cómo Esto nos puede Afectar a nosotros En las estimaciones Que hacen Las firmas Calificadoras De riesgo Y qué ventajas Tiene eso Para la reactivación Económica En Costa Rica La fracción De integración Nacional Aprovechó La oportunidad Para consultarle A Aguilar Por los proyectos De reactivación Económica Que urgen Para el país Y me gustaría Además Que me diga Dónde están Los proyectos De reactivación Económica Que nos prometió El gobierno Que tienen Incluidos La generación De empleo Porque a la vez De eso No podemos Reactivar la economía Solamente poniendo Impuestos Y pidiendo prestado Se necesita Generar empleo Y se necesita Realmente Darle más bien A las pequeñas Empresas Y los pequeños Negocios Condiciones Para que no cierren El diputado Del Frente Amplio Manifestó su descontento Sobre la regla Fiscal Y consultó Sobre si esta Será aplicada A la Caja Costarricense Del Seguro Social La aplicación De la regla Fiscal A la Caja Concretamente Al Seguro De Salud Al Seguro De Enfermedad Y Maternidad En la sentencia De la Sala Cuarta Sobre el Plan Fiscal La Sala Fue clara Y contundente En que la regla Fiscal No era Inconstitucional Siempre y cuando Se interpretara Que no se aplica A los Seguros Sociales El Bloque de Diputados Independientes Le preguntó A la jerarca Sobre las medidas Que están adoptando En el Poder Ejecutivo Para bajar El déficit fiscal ¿Qué se está haciendo Para bajar el déficit Después del Plan Fiscal Que se nos prometió Muchísimas cosas Y hasta ahora No vemos en la práctica Mucho ejecutado Número dos ¿Está usted consciente Y está de acuerdo Que los eurobonos No van a mejorar La calificación Internacional Por lo tanto La calificación Traducido en intereses Y en condiciones No van a ser Tampoco muy Muy nobles Y tercero Si la emisión Va a traer más deuda Al final de cuentas Los eurobonos Simplemente van a Asistir En un potencial Esfuerzo Por bajar Los intereses En la unidad social cristiana Increparon a la ministra Sobre el presupuesto Que tendrá el Fondo Para la Educación Superior Este año Entiendo el tema Al FES Sin embargo Usted en comparecencia Con el ex ministro De educación Manifestó Que había una Obligatoriedad Constitucional Para otorgar Un monto Al FES Y por eso Se había hecho La negociación Del año anterior Casi que de forma Automática Yo quisiera consultarles Si esa política Se va a mantener O no Y cuáles son Las reglas De inversión Que le van a poner Al FES Si van a existir O no Por su parte Restauración Nacional Le preguntó A Aguilar Sobre las acciones Complementarias A los eurobonos Para darle Sostenibilidad A las finanzas públicas Es la necesidad De ver planes Claros De la ruta En materia Hacendaria Y en el contexto De acciones Complementarias A la medida Acá Autorizada Ver metas claras Y resultados Efectivos De esa agenda Integral En atención De la sostenibilidad De las finanzas Los diputados Votarán En segundo debate El proyecto De eurobonos El próximo jueves Julio Jurado Procurador General De la República Afirmó A los legisladores Que analizan El proyecto Para transformar Hacdeva 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 Que no es necesaria La aprobación De una ley Pero sí Para proteger Derechos Como la prejubilación De los trabajadores Jurado Señaló Que los funcionarios De Hacdeva Pueden ser Trasladados A otras instituciones Y deberán ajustarse A la normativa Laboral Que regula A la nueva institución Porque Una hipótesis Que se plantea En esta comisión Es La necesidad Y pertinencia De esta ley Es decir Si esta ley Si Hacdeva Necesita esta ley Bueno Hay elementos En que Obviamente Es necesario Que la ley Autorice Hacdeva Por ejemplo El tema El capítulo De las prejubilizaciones Ese es un elemento Absolutamente necesario Pero Sobre todo Sobre este Artículo 1 Me parece que hay Hemos tenido En estos días Pues inquietudes Dudas Consideraciones Sobre su Su pertinencia Nosotros no sostenemos Que el artículo Sea innecesario Sea impertinente Por decirlo así Este Lo que Más bien Que sea impertinente Lo que hemos dicho Es que La competencia Para reorganizarse No tiene que estar No hay que hacer Una ley Para que eso se pueda hacer Que eso es Una competencia Que tiene Todo ente público Y tiene asidero Constitucional El señor procurador Ha sido Bastante claro De que El tema De la movilidad Horizontal Pues es impertinente O sea No es necesario Para que se realice Si se hace Pues Tampoco Podríamos decir Entre comillas Pues sobra Aquí el tema Es un tema De decisión Es un tema De decisión Institucional El tema De la movilidad Horizontal La veo yo Como un tema De Japdeva Que no tiene Por qué ser Trasladado A esta asamblea Legislativa Y esto lo venimos Diciendo Y hoy me queda Más claro que nunca O sea Pueden hacerlo Y pueden hacerlo Y además Debieron de haberlo Hecho hace 10 años Japdeva Atraviesa problemas De liquidez Tras la reducción De sus operaciones Por la entrada De APM Terminals Y estimaciones Indican que cerca De 800 trabajadores Deberán ser liquidados Laboralmente O colocarse En otras instituciones Las sanciones Que podrían darse Por el incumplimiento Tras la entrada En vigencia Del impuesto Al valor agregado No se aplicarán Por al menos Tres meses Al ser aprobado Un proyecto De ley En el plenario Legislativo Se trata Del expediente 21.485 Que fue dispensado De todos los trámites Para agilizar La aprobación Estoy seguro Estoy seguro Que todos Han sentido El clamor Del sector productivo Y de los costarricenses En cuanto a que es muy importante Un espacio De culpa De aprendizaje En este cambio Tributario Histórico Que tiene Costa Rica Y que implica Una dinámica Administrativa Muy distinta De manera tal Que esta moratoria No es para Cahuetear a nadie Sino para permitirle A los costarricenses Que se adapten De una manera segura A un nuevo sistema Que es bastante complejo Yo De verdad Que agradezco Esa anuencia También tengo que agradecer La anuencia Del presidente De la república Y después De la ministra De hacienda En la que se pudo convenir Una reducción Del plazo original Planteado De tres a De seis A tres meses Y algunas modificaciones Que perfeccionan La moratoria A las sanciones De manera tal Que este es un proyecto Que envía un mensaje Muy positivo A todo Costa Rica Y que le pone Una flor en el ojal A este plenario En términos de Darle un voto Un respiro A esa gente Que hoy Está adaptando Toda su Infraestructura Contable Toda esa ingeniería Contable Que va a evolucionar Mucho más allá De una bolsa plástica Llena de facturas Entregada al contador Los fines de mes Los legisladores Consideran Que la entrada En vigencia Del impuesto Al valor agregado Se dio Muy pocos días Antes de haberse publicado El reglamento De aplicación Del tributo De ahí La necesidad De aplicar La moratoria Las pretensiones Del proponente De la iniciativa Pablo Heriberto Abarca Era que la moratoria Fuera de seis meses Sin embargo La moratoria No aplica Para grandes Contribuyentes Nacionales Y grandes Empresas Territoriales Tampoco Para casos De fraudes A la hacienda Pública El departamento De relaciones Públicas Prensa Y protocolo De la asamblea Legislativa Presentó Asamblea Legislativa Noticias Porque hay cosas Buenas Que decir Si tiene alguna consulta Sobre el Congreso Puede visitar El portal Legislativo www.asamblea.go.cr Además Puede seguir Las transmisiones Del plenario En dicha web A las dos y cuarenta y cinco De la tarde De lunes a jueves En YouTube Somos Parlamento CR En Facebook Somos Asamblea.legislativa.costarica Y en Twitter Nos encuentra En Arroba Asamblea CR